Le comento lo siguiente. Primero, hay que tener sobre la mesa el contexto. El tratado fue firmado por una persona que hoy está esperando ser judicializada por narcotráfico. Ponga eso en el contexto. Segunda cosa, también en el lugar hay una participación de El Salvador. Y ese tema que lo debe llevar el Poder Ejecutivo y lo lleva como política exterior del Poder Ejecutivo es algo que se está viendo en este momento por el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que haremos es que si llega algo al Congreso Nacional, ya haremos la parte que nos corresponde constitucionalmente. Ustedes tienen ese tratado, ¿no?, como poder legislativo. Va a tener que llegar al Congreso Nacional. No, no, no lo tienen todavía. El que firmó Juan Orlando y Daniel Ortega. Es que se mandó al Congreso Nacional la vez pasada algo sobre eso y hay algunas cosas que se tienen que revisar por el Poder Ejecutivo actualmente porque también hay una parte que tiene que ver con El Salvador. Entonces, hay que revisar las cosas bien. Bueno, pero si en este país el que prácticamente decía que no teníamos salida al Pacífico sabiendo la sentencia de la Haya, viene Nicaragua que no reconocía frontera con Honduras en ese lado y dice, ustedes sí tienen frontera con nosotros y nos garantizan esa salida que ya lo había dicho la Haya. Es decir, los intereses de El Salvador son los intereses de El Salvador y nuestros intereses, ¿por qué no los demuestra el Congreso ratificando ese tratado? Siempre me ha hecho esta pregunta. ¿Y está hablando de revisar lo firmado? Es que, exactamente. ¿Cómo se revisa lo? Es que tiene que mandarlo, ya que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos mande a nosotros lo que corresponde y a nosotros lo miraremos en su momento. Eso va a ser así. Quiero referirme a algo que pasó antes, Renato, porque si no estas cosas quedan... Es una acción de soberanía nacional, Luis. El tratado ese es una acción de soberanía nacional. Sí, pero... O sea, no depende tanto de lo que yo le pueda dar el gusto a El Salvador si es una sentencia firme. Y El Salvador lo que ha querido es quitarnos la salida del Mar Pacífico que por sentencia de la Haya nos corresponde. Es que, en realidad, como dije antes, el tema de política exterior y eso nos lo tiene que mandar la Secretaría de Relaciones Exteriores, nosotros no podemos intervenir directamente. Tenemos que esperar a que nos lo manden. Es como ahora, en la gran situación de emergencia casi sanitaria que hay por una situación que está pasando de Guatemala que se tira un montón de basura y que llega hasta Omoa, nosotros no podemos intervenir directamente, pero sí hay pláticas de congresistas que están viendo este tema. En cuanto a lo de El Salvador, lo de Nicaragua, también hay congresistas que se han sentado para ver este tema. Y nuestra obligación es esperar que nos venga a nosotros. Ahora... ¡Gracias!